Ella es astronauta, ese es el programa de la Fundación She's. Llegó a Costa Rica para que usted, si es una niña que tiene entre 9 y 15 años, es costavicense, vive en cualquiera de las 7 provincias de Costa Rica y le gustan las matemáticas, la física, la biología, le encantaría ser ingeniera y por supuesto, ser astronauta y llegar a la NASA, pues inscríbase ahora. Ahora, estos son los requisitos. Este es el link a donde usted se tiene que inscribir. La convocatoria vence el 31 de julio. Te estamos esperando. Para poder hacer esto en realidad, necesitamos de su ayuda. Que usted se apunte a ser un patrocinador, una gran patrocinadora y se sume a esta misión de Ella es astronauta. Contáctenos acá, en esta dirección y apóyenos. Todo suma. Nos vemos en la NASA. ¡Es Costa Rica! ¡Gracias! ¡Gracias!